Los ingredientes de una taza de harina, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de azúcar, medio huevo, un cuarto de taza de mantequilla y lo mezclamos todo. Luego comenzamos a trabajar con la masa. No se olviden de echar harina a la mesa para poder estirarlo y después poder cortarlo para obtener nuestras empanadas. Cortamos en círculos, así como en la il. Luego lo volvemos a estirar para que no sean tan gruesas nuestras empanadas y sean más grandes. El relleno de las empanadas, en esta ocasión nosotros lo hemos hecho con pollo y así tú lo puedes hacer de cualquier otro relleno. Ahí están nuestras masitas, ahora lo vamos a rellenar. Ponemos nuestro relleno en el centro y luego a los bordes los ponemos agua. Con la otra mitad de huevo lo batimos, le echamos a las empanadas ya hechas, la metemos al horno por 30 minutos y ya están listos para comer. Disfruta esta receta con tu niño, nos vemos.